Amigo, gran partida, esta sí va a ser una partida de lujo. Martín de Tacuarembó, un groce, experto en apariencia física. Que cumplió años el otro día, feliz cumpleaños atrasado, le mandamos. 24 primaveras. 24 primaveras, mirá, Facundo. Ojo, callado, vine a dar comidas, dijo, nada más. Con saludos para Rosa Domenech. ¿Por qué está sentado a Tacuarí si yo le gané a Tacuarí? No sabemos, quería jugar contra Facundo, porque dijo que vino a darle la comida a él. ¿Dijo eso? Dijo eso, sí, declaró eso. Hacía una partida de lujo, a ver. No le miento, no. No traigues nada a Tacuará. Ah, no. Instalar todo lo que esté instalado se va a ir, eh. Ya se va. Se va a una puerca gorda. Y 30,000, en el año seguro es 30,000 kilómetros en servicio. Ya se fue, adiós. Se acabó el instalado. ¿Te vas a Longo o no? Ya me voy. Donde quiera se va. ¿Ya? ¿Sabes que le podés hacer más más allá? Pero ahí, este... Sangre y arena queremos ver acá, eh. Bien dicho. ¿Farón? Bien dicho. Sangre y arena. Sangre y arena, no, esto. Sí, señor. ¿Con entrega? Sí, está Portland afuera pegando a Cristo. ¡Po-o-o-o-o-o-o! ¿Qué partidas horribles hiciste, Portland? ¿Vos viste? De las más horribles del día. Hoy sí. Estuviste... Horribaldi. Un día negro de Portland. Portland siempre tiene los días negros. Sí. Pachata enfermo. Está el cubano que parece que tiene una gran reciña con Portland. No, yo no. Las chabas nunca fueron buenas. Se meten, aconsejan, eh. Grandes consejeros. Consejeros del destino. ¿Está Cuba igual? Bueno, parece que ese al fin defensor no gustar. No se va. Vamos. Bueno, no digas nada. Cambio. Ya. Cambio en el bullpen. Se nos durmió Tacuara, lamentablemente. Si tiene tres piezas que no juega, le saca el alfil y después le quedan dos. Bueno, grandes comentarios de Portland. Están nuevos. Nuevo analista de la FIDE. Gracias. Venga para acá. Tres piezas que no juega. O sea que tiene tres piezas de menos. El rey encasquetado. ¿Cómo dice la canción? Tacuara ahí. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Están que me metí en la canción de Tacuara acá. Está apretado. Yo le voy así a Tacuara. Saca algo, Tacuara. Ahí va. ¿Has puesto o lo que vas acá? Grande comentario de Portland. Tranca moto, Tranca moto, Tranca moto, pasa el espionzo. Tranca moto, pide varón. ¿No? Papá que es bueno. Tranca moto, tranca moto. ¿Cómo abrilo? Bueno va si no se da el concurso. 10 jugadores. Tranca moto, tranca moto. Aconsejado por varón, ¿eh? Si aconsejado por varón, debe ser de lo más horrible. No, no, el caballo es el juega. Parece que no dan nada por varón. Si varón lo dijo. Oh, mirá lo que te quieren hacer. Desarrollar, desarrollar. Es tremenda porquería. Si varón lo dijo. Pero parece que varón no para de dar el consejo. Desarrollar, desarrollar. Vas a hacer presa de los pájaros, bebé, viste, tenés que tenerlo. Cuidado. Se termina, amigos, esto. Bien jugado, bien jugado. ¿Te gusta? Sí, está bien jugado. Está rayado, varón, parece. Tiene el disco rayado. No sé, pregunta. Él cree que está en la cueva. Un saludo para Larry, para las hermanas Mentroso. Deben estar disfrutando de estas partidas las hermanas. Ah, las hermanas Mentroso. Cámbiale todo. Y eso, ¿qué da? Esa pavada. No, mate. Come, come. Come, come. Claro, está para de dama. Come, no come. No come de dama. Come de dama. ¿Por qué? Por la torre. Come el peón, ¿no? Come, que no tuve hambre. No, es que no hay nada. Oh, más presión. Más cardí. Bueno, los problemas de desarrollo. Eso es para el midi. Los problemas de desarrollo. Para el midi, sí. Estás haciendo agua acá. Se le cae la truza. Yo le dije, sentencié que tenés tres piezas de menos. Se le cae la truza, dijo el otro. Yo te dije bien. Se nos va, se nos va a Tacuara. Rindió. Rindió a Tacuara. Se nos va a Tacuara. Lamentablemente. Era una gran partida. Daré un Facundo acá. Lo sacaron a Tacuara nuevamente. Pero... Al enfermo. Al apretado ahí. Al apretado. Al apretado. ¿Cómo preste? Dígale por su nombre. Yo soy Vendor. Vendor, señor. Vendor. 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 Vendor Estratocaster. Vendor Estratocaster. Vendor Rodríguez. ¿Tiene más nombre? Vendor Rodríguez. ¿Tiene más nombre que el diablo? Vendor. Apareció Vendor, ¿eh? Vamos. Mirá. Grande fan. Tiene Vendor. En toda la galaxia. Vendor. Defender. Le dijeron. Vendor Estratocaster. Defender. Defender. Como el virus. Defender. Antivirus. Ficha grande. Mira lo que dice Paul Black. ¿Qué es la ficha? Está mal ese caballo. ¿Qué es el fin? ¿Quién arma eso? ¿El griego? ¿Esto dónde va? ¿Y el alfín dónde va? ¿Problemas Vendor para colocar la ficha? Quedó en suspensión ahí. ¿Se juega? ¿Se juega? ¿Se juega? ¿Paisaje me gusta. Está bien. ¡Permos! Gran partida va a ser esta. No tragué nada Vendor. Es su partida. Vendor Estratocaster. Sí, sí. Es su partida. Vendor Estratocaster. Oh, mirá cómo saca la ficha. ¿Con qué? Estil. La estil media pica. Saludos a la escuela psiquiátrica. El paso de la arena. ¿Dónde está el litana verde? A la litana verde. Servi de Portland. En cualquier momento te vas a juntar con él, Portland. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Uno hizo un manoseo? No, era la reina. Ah. ¿Son unos manoseos raros? ¿Cuánto la reina? ¿Cuánto rato puede estar con la reina? Creo cuánto. ¿Va? Se fue bien vender, ¿eh? No ando nada. Se fue bien. Se fue bien. ¿Viene llamada? No, no. ¿Por qué llamas? ¿Por qué? No lo digo. No sé. ¿Por qué? Ojilla. Ojilla que... Pensaron los petit lances. No creo en banco. A los petit lances. Se fue bien vender. ¿Qué es eso? Chequilla arriba mío. El tipo me pone cosas en la cabeza. O saque eso, maestro. No, no se ve. O saqueme esas cosas en la cabeza. El tipo me tiene impresionado. Impresionado. Portland se acaba esto, maestro. Porra, no te escucho. ¿Ya se termina? Pero no te escucho, porra. No se puede gritar acá, viejo. Pero no te escucho... No puedo ser tan enfermo. No escucho tus grandes apreciaciones. No, no, no. Es que como dijo un gran fan o uno de acá, yo hablo cuando uno está perdido acá. Ah, solamente hablás cuando uno está perdido acá. Sentencia de la muerte. La parca. ¿Qué hace ese caballo ahí? ¿Qué hace ese caballo ahí? No pregunto, ¿no? ¿Qué amenaza? En caso de griego puedo hablar desde el principio porque ya... Yo le preguntaría qué hace o... No sé, pero no gustar eso ahí. Se va, se va, se va, se va todo. Ah, no, qué leo. Todo instalado. Toma, correte un cachito, por favor. ¿A dónde? ¿A dónde querés que me meta? Como de la silla. Por la... ¿Pero este qué hace este arriba mío? Por la... Por la tiene una cabeza que... Macrocéfalo, por la... Macrocéfalo, por la... ¿Ese está, viejo? Podrido de mierda. ¿Cómo? ¿Dónde querés que me meta? Quiere cambiar mucho el fin. Se termina, amigo, se está. Acuara, horrible papel hizo. Y me hizo venir a una gran partida y jugó un desastre. ¿Y cuántos? Esta sí fue una gran partida. ¿Ya? El pilante. Muy bien, muy bien, Bender, muy bien, Bender. Un gran empujo a Ernesto. Un lance con otro lance. ¿Cómo Ernesto? Bender, señor. Viste, cambia el nombre de la gente. Bender, el trato casco. A volver. ¿Movilizar? Sí, ¿movilizar cualquier cosa? Nadie. Pacundo es paciente, ¿eh? Pacito de la bebida. Agua. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Está drogado el cubano, se droga, antes de venir. ¿Con qué se droga? No sé. Hay que preguntarle. Con querosén se droga. Yahuaca. La burutanga. La burutanga no, querosén, toma disang. La burutanga. Vendor, va a salir. Qué gran partida, Bender. Que vas a meter un caballo de ópera. Una estaca. Ahí fue. Eso se va. Gran partida. Gran partida hizo Bender. Cámbiale todo. Él siempre buscando comida. Chiquitaje. O pintel. La dama, ¿dónde va? La verdad, porque no comió, fue que le daba un toque. Hablan las buenas. Por eso. Lo que pasa es que... Ah, bueno. ¿Me das tocando? ¿Lo distrú eso? Claro que viene. ¿Qué hizo las buenas? Las de todas. Las de todas, Bender. Ah, no, no. Cambia de olor por levantar. Matar. Defender, defendí el peón. Tocale la dama. Tocale la. Tocale mamá. Habla. Tocale las piernas. Las piernas. Ojilla. Sí, 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 es buena. Ahí. Ahí. Dos atrás. Ya. Amigos, se termina esto. La gran pirateada. Gran partida fue esta. Te diría que es de las mejores del día. Habla. Salen dos, salen dos. Se nos van dos. Muerte. Matar todo lo que se vea. Ya, vino, vino. Oh, cayó mamá. Cayó mamá. Se nos va Facundo. Una gran partida. Gran partizo, Bender, acá. Muy bien, Bender. Gran partida, señor.